de la decisión, la opinión de nuestro jurado y me gustaría comenzar contigo Mireia con la opinión acerca del trabajo de Alejandra. Gracias Julián, si no te importa, preferiría que Juan Carlos empiece con su opinión. Adelante. Gracias. Imposible no hacerle caso. Alejandra, ante todo un gran trabajo, un esfuerzo bastante importante, lograr que Rafael Araneda abriera su corazón, sé que es una persona que no es muy dada a mostrar su privacidad, su intimidad y lo logró, lo vimos a él bastante conmovido. ¿Qué me hizo falta? Contexto, entra el reportaje contando que en la Florida hay una serie de accidentes, pero en el reportaje esto no se desarrolla. Me quedo con ese sin sabor, no sé si Bobby y Mireia piensan lo mismo. Bobby. Bueno, sí, fíjate que estoy de acuerdo con Juan Carlos, pero yo me identifico en algo. A mí hace muchos años atrás yo fui arrollado, me atropellaron en una motocicleta, estuve seis meses totalmente desactivado, ¿no? Entonces yo por cuestión sentimental, entonces yo veo esa parte y día con día alcanzo a ver en la televisión que hay demasiada gente atropellada, ¿no? Demasiada gente que muere en ese momento. Por sentimiento, para mí de verdad me conmueve, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. Mireia. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, estoy en parte de acuerdo en lo que hablan mis compañeros. Felicidades por conseguir a Rafael en la entrevista. Creo que lo has hecho sentir muy cómodo en la entrevista, no es algo fácil de hacer a un entrevistado que se sienta cómodo con una situación con la que tuvo. Me han encantado los mensajes que te han mandado tus compañeros porque en sí el reportaje tiene un mensaje bastante positivo y eso importa mucho. Me ha encantado tu actitud esta semana sobre el reportaje. Alejandra, ¿algo que tengas que decir acerca de la opinión del jurado? Dame, sí, déjame terminar, perdón Julián. Perdóname, perdóname. Me hubiera encantado que estuvieras en la situación y mostrarnos la calle, qué ha sucedido. Eso me hubiera faltado porque me gustaría ver más de ti, más de esa potencia que tienes que todavía te falta descubrirla. ¿Vale? Alejandra. Bueno, muchas gracias a los tres por sus comentarios. Se trató de, respecto a lo que tú me comentas del contexto, se trató de que dentro del tiempo del reportaje, porque es súper limitado, la entrevista fue una hora, pero imagínate reducir eso a tres minutos es bastante complicado. Se trató de que en ese tiempo vamos directo al condumio, a la carnita, lo que ustedes querían que era, ¿qué pasó? Cuéntame. Entonces, por eso existió una presentación previa mía, que fue el contexto justamente de esta nota. Poner en contexto al público y a ustedes de lo que sucede. Por eso les hablé mirándolos a ustedes y al público de por qué iba a presentar esta nota. Gracias, Alejandra. Por favor, Alex. Y ahora sí, quisiera saber la opinión del reportaje de Alex. Alex, obviamente su trayectoria como periodista es bien conocida, es un muy buen contador de historias. Entonces, hizo un seguimiento de un tema que conocía, mantuvo el equilibrio. Me quedaría un poco insatisfecho con el desarrollo de entrar a especular frente a lo que se puede o no se puede hacer desde la tecnología, porque de estas cosas hay muchas que todavía no son comprobables. Es decir, la ubicación de un teléfono celular no nos permite especular dónde puede estar una persona. Sin embargo, al final logra empatar el tema dejando claro que no estaba aquí, pero que también podría estar allí y eso deja abierta la sensación al público para que ellos tomen una decisión. Sin embargo, pues, me quedo con el lado humano del manejo de Alejandra y aquí le faltó un poco eso, el lado humano de las víctimas. Bobby, ahora, fíjate que lo que dice Juan Carlos es real, ¿no? Yo me pongo a pensar y también conozco esta parte de hace dos años, porque yo veo la televisión y me doy cuenta de muchas cosas, conozco muy bien a Inel también. Entonces, no entiendo la forma de cómo la hermana puede tener un teléfono de una persona como él cuando las autoridades obviamente tiene que tener el bloqueo de todo eso. No entendí esa parte, pero al final yo te veo y digo, me encanta, porque eres un periodista, de verdad, te aplaudo, pero me voy con... Mireya. Bueno, para mí, la verdad, sé lo que es un trabajo de investigación en un reportaje como este, felicidades, o sea, de verdad te lo tengo que decir, porque son muchas líneas de argumentaciones, situaciones, o sea, en realidad has hecho un seguimiento brutal, has retomado un tema que, por lo que sé, hace tiempo que dejaste en stand-by, vuelve a estar encima de la mesa, creo que te has dedicado profundamente, estás hablando con el FBI, toma riesgos y no solamente eso, sino que esas víctimas que están en sus casas y que en un día pueden quedar en el limbo, ahí estás tú para otra vez decir, oye, tienen ustedes otra oportunidad de poder llegar hasta el final del asunto y que esas víctimas tengan esa ayuda y gracias a este tipo de documentos, de reportajes, de investigación, ellos tienen esa oportunidad. O sea, que para mí, felicidades en todos los aspectos, creo que has tenido una producción brutal, sinceramente. Adelante, Alex. Bueno, gracias por lo que han dicho, a los tres los admiro muchísimo, obviamente usted es periodista y lo llevo viendo desde hace muchísimos años y admiro muchísimo su trabajo, si es verdad que le falta quizás el contar la historia de cada una de esas víctimas, pero quiero que sepan que si hice este reportaje es precisamente porque hablo con las víctimas todos los días desde hace dos años, les ayudé a conseguir abogado para ir ante el FBI para denunciarlo, por eso el FBI me dijo, hay que detenerlo, este señor efectivamente se ha comprobado que ha hecho fraude y si he hecho esto dos años después es precisamente para que yo sienta que todavía hay algún tipo de esperanza en que puedan recuperar su dinero. Y en cuanto a los teléfonos, fíjense que me dieron diferentes localizaciones, pero me he quedado justo con la correcta, como demostró al final, estaba en Colombia ese teléfono y así me lo hizo saber este inversor de Miami. Gracias, Alex. Al regreso, la decisión del jurado. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.